En Metepec arranca el programa Escuadrón Tapa Tu Bache, como lo anunciara el alcalde Fernando Flores Fernández. Y hoy tenemos ese problema en Metepec, que son muchos baches, baches por todos lados. Y vamos a iniciar un programa que se llama el Escuadrón Tapa Tu Bache. Esto va a empezar dentro de una semana y media, más o menos, cuando los chavos estén entrando a la escuela, cuando estén regresando a clases. Mediante trabajo coordinado aplicarán aproximadamente 25 toneladas de mezcla asfáltica en frío por delegación. Y vamos a salir todos los ciudadanos de las 52 delegaciones a tapar los baches. Y ustedes me van a decir, bueno, presidente, pues es que es tu obligación, tienes el área de obras públicas, que lo puedo hacer. No podemos. No podemos tapar tantos baches que hay. Tenemos más de 8 mil baches en la ciudad, o 10 mil, o no sé cuántos. Para cuantificar el número de daños de la carpeta asfáltica, preciso que actualmente se realice un censo a través de un barrido visual con apoyo de drones. En total, se destinará una inversión de casi 30 millones de pesos de recursos propios. Yo me voy a encargar de que de aquí a diciembre no haya un solo bache en Metepec. Ese es un compromiso que hago con todos los ciudadanos, con todas las leyes de Ciudadanos de Metepec. Para no equivocarme, que vamos a tapar todos los baches. Autoridad en coordinación con la sociedad para atender un derecho de las personas a transitar con seguridad y generar las condiciones de movilidad idóneas. TV Urbana Noticias. ¡Gracias!